Soy Dinosaurider y vamos a jugar de vuelta a Turmoil. Ya saben como me fue en la partida anterior, fue un error. Así que vamos a seguir jugando a ver que onda, porque todavía queda un montón de juegos así que por ahí sale bien. Me enteré de que solo necesitas unos... no, me enteré de que solo necesitas 50% del stock para convertirte en alcalde así que vamos a intentarlo. Y siguen 13% mientras que el resto está en un número bastante bastante bajo así que voy a seguir intentándolo. Aunque ellos tienen mejores creo, pero bueno, no importa. Y además compraron mejoras recién. Buah, me cago. Estas son las válvulas que te ayudan con el gas así que no sé qué van a hacer o cómo lo van a hacer. No tienen muchas mejoras a comparación. Necesito un par de cosas, pero vamos a ir a las subastaciones primero. Así podemos terminar con esta parte. 5%, así que vamos a invertir un poquito. Tal vez. Invertí. Bueno. Tal vez haya puesto demasiado, pero entiendan a dónde voy. Y me queda poco. Así que, ¿qué más? Daphnis. Vamos a sacar un poco de Right Ink. O tal vez, a ver qué es esto. Esto es interés, así que no. 81% lo vale. Sí. Tal vez no debería haber puesto 3. Pero igual no van a desaparecer, así que... Ah, sí. Compré para que sean más rápidos. No debería haber hecho eso. Debería haber primero visto dónde estaba el pozo. Porque ahora se me va para allá. Y tengo que despreciar. Vamos a poner... Caballos. ¿Cuál era la letra? W. Y no me acuerdo cuál había sido. Creo que era Right Ink. El que tengo el trato ese para que no baje de cierto número. Aunque el número era bastante bajo, así que... ¿Qué hacen? ¿Por qué no van? Bien. Ahí vamos. Está por acá. Ahí está. El pozo ese. Y vos, ¿dónde lo tenés? Ahí no. A ver, un topo. Me encantan los topos. No sé por qué. Tipo, no son tan funcionales. Pero me encantan. Hay gas ahí. Miros. ¿Eso es gas? Es un montón de gas. Ah, ahí hay uno. Hay un pozo para en el gas. ¿O es un pozo? Es gas. Hay un montón de gas. Fuck. Debo suponer que sí. Entonces está acá. No son muy grandes los pozos en sí. Así que no sé qué voy a hacer. Vamos a sacar todo esto rápido. Así podemos avanzar más en el juego. Creo que voy a necesitar otro caballo. Miren, miren, miren ese precio. Son dos parallas más. No sé si se llena. Sé. Se va a llenar mucho más rápido. Antes de que baje todo. Y... Bueno, nada. Vamos para el otro lado. Así. Nope. Y después necesito sacar este de acá. Pero no sé qué voy a hacer. Hay un montón de gas en el medio. Y no sé cómo hacerlo el gas todavía. No es justo. Bueno. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos más dozers. Ahora. Ya mismo. Yo necesito un... Un poquito más de esto. No voy a sacar silos como la otra vez. Porque... No me resultaron de la mejor manera. Uf. Pero... Miren, ahí hay otro pozo. Acaba de descubrir el... ¿Ven que les digo que es fantástico? Ah, no. Ese es el que habíamos descubierto antes. Vamos a poner esto por acá. No es la mejor idea hacerlo en una sola pipe. Tipo, en uno solo. Pero... Funciona. Uy, no, no, no. El increíble precio que me estaba perdiendo. Aunque necesitaría... Eh... Hacerlos más rápido. Y poner más caballos. Y acá. Después. Va a ir de acá a acá. Voy a poner otra... Otros... Tres. Solamente para ver si encuentran algo. Uy, no, no, no. Vendrán para allá. Vamos. Bien, ahí está. Listo. Voy a necesitar... Ufff. Ese pozo. Después de que salga ese que está arriba. Voy a... Ya saben. Voy a ir por ese pozo. Necesito aumentar las ganancias. Pero así. Ya mismo. Voy a poner otro más. Otro caballo. Simplemente por... Que los vean medio complicados. Porque así va un poquito más rápido también. Y ese pozo ya se está cagando. No creo que ya han descubierto. O sea, está eso. Vamos a poner unos dos bausers más. Para no despreciar nada de tiempo. Y ahí ya voy. Sacando un poquito. Estoy viendo el otro precio. El de Left Inc. Solamente para saber. Si todo va bien. No descubre nada más. Uff. Miren el precio en el que estamos. No se sé. Muy bien. Muy bien. Se quedó en 1.30. Estamos recuperando bastante. Bueno. Necesitaría que esto fuese más grande. Y no parecen encontrar nada más. No encontraron nada más. Tal vez debería comprar esa mejora. Por los precios que estamos teniendo. Realmente no creo que sea tan malo. No usar el gas. Aunque debería aprender a usar el gas. Pero no. No puedo. No sé cómo usarlo. Aparte de esto. Después mis Dauces no encontraron nada más. Mis topos tampoco. Vamos a investigar un poquito más abajo. Por 100 cada uno. Te digo. La verdad. Es. Bastante bueno. Bastante conveniente. Estoy diciendo que me estiven para abajo. Porque ya saben. Mis. Dauces no llegan hasta allá abajo. Creo. Por ahí. Si los topos ven algo. Bueno. Hay algo. Es diciembre. Y todavía. No sacamos todo. Dudo que lleguemos a sacar todo. No. Había otro pozo ahí. No voy a llegar a sacar todo. Pero bueno. Me conformo con tener. Un montón. Y no tuve. Nada de spillage. O sea. No. No desparcí en nada. O sea. Así que. 30.000. Para recobrar un poquito. Un poquito. La suerte en el juego. Vamos a. Está. Está bastante bien. Está bastante bien. Mátense. A mí no me importa. Yo voy a ir con las. Porque a todos nos va a tocar una mierda. Así que. Esta. Se ve interesante. Pone que está. El otro pozo. No lo veo. Y aparte hay. Piedra ahí. Así que. Vamos a ir por este. A ver si. Bueno. Debería estar andando acá. En realidad. No. Paren. 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 No. Esa no. Vamos a ir. Poner. Mones. En todas. Partes. Jaja. Me gustan estas cosas. Bueno. Vamos. Ahí hay otro. Quiero ver. Hasta dónde se extiende esa roca. Podría pasar por acá. Y así. Y ya estamos en julio. Uff. Pero aumentame esto. Vamos a poner más caballos. Llegará la cantidad de caballos que me puse. No. No, no, no. Por eso. Por eso. Yo diría que habría que aumentar esto. Para que se salga todo. Ahora. Voy a hacer un caminito. Uff. Ahí roca en todas partes. No me salvo de eso. Para esto. La verdad que me parece una inutilidad. Pero. Quiero. Eh. ¿Todo? Ok. Uff. Eh. Uff. Quisiera pasar el juego por dos segundos. Uff. A ver. Tengo que sacar esos dos de ahí. Así que. No sé si quedan más. Vamos a. Poner más de estos. Es agosto. Así que lo mejor es. Construirlo ahora. Voy a tener que hacer esto. Dios. Esta cosa en serio. A ver. Llegan. Llegan. Sí. Llegan. Llegan bien. Llegan bastante. Bastante bien. Aunque bien podría poner otro caballo. Sinceramente. Poder aumentar esto. Así van más rápido. Y voy a poner más moles. Por acá. Por allá. Por todas partes. Para ver si queda algo más. Cada dos segundos. Ay. Para, para, para. Vamos todos para allá. Bien. No queda más. Así. Vamos a ver una. Sí queda. Acá que es enorme. Me da miedo. Tipo no. No sacar todo eso. Vale. Vamos a. Necesito. 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 Necesito el mejor precio. Y sacar todo eso. Genial. El flujo sigue siendo muy bueno. Gasté un montón en. En. Agrandar las cosas. Pero bueno. Vale la pena supongo. 40.000. Por favor. Terminan de hacer eso. Terminan de vender eso. No. No van a. No van a llegar a tiempo. O sí. O sí. No sé. Está muy. Muy al borde. Nah. Casi. Pero. 43.000. Así que ya saben. Ahora tengo 70.000. 70.000. Vamos a ir. A la subasta de acciones. Para ver que hay. Hay del 5%. Otra vez. Como ya sabemos. Normalmente son 20.000. O 30.000. Así que creo que. No me quiero arriesgar mucho. Fuck. Quiero ese 5%. Bueno. 5%. Vamos a ir por 30.000. O 28.000. 28.000. Bueno. 27.000. Pero lo quiero. Porque así llegamos cada vez más rápido. Y vamos a subir hasta tierras para conseguir algo de una vez. Bueno. Ya se empezaron a matar. Esto se ve bien. En teoría. Mientras nadie me la saque. Nadie la está viendo. Bien. En teoría tengo una buena. Este compró un taladro. Fue la única mejora que vi. Así que vamos a ir a Daphnis. A completar todo esto. Miren. 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 Eso. Eso es. No me importa el precio. Pero. Son las muertes de vestido en un año. Bien. Listo. Perfecto. Acá te dan un contador de caballos. Pero la verdad es que no lo necesito. La velocidad de los caballos. Es algo que tal vez necesite. Aunque. Debería ir por las válvulas. Mientras pueda. Nah. Es como que no lo siento. No siento que sea necesario para ganar el juego. Esto por ahí sí. Es bastante importante. Pero. Agarro. Oh miren. Sí diamantes. 1600 por un diamante. Jaja. No. Ni préstamos ni nada de eso. Así que bueno. Vamos directamente para allá. No hay nada interesante que comprar. O más bien. No tengo ganas. No. No se trae. Bueno. No importa. Algo es algo. No me acuerdo que hice. Eh. Cuál es. Uff. Hacer un pequeño acá. Ese parece bastante grande. Y ese parece bastante chiquito. Así que vamos a ir primero por este. Voy a poner ahora. Dos caballos. Desde el principio. Y vamos a ir directamente para allá. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Hay uno de los dos que nos va a bajar. Obviamente es el Left Inc. Porque se ya está bajando bastante. Supongo que es bastante rápido eso. Así que. Podemos ir para allá. Y acá. Me gustaría. Dos. Ahí. Dos. Por allá hay roca. Así que. Ahí está. 80. Están 80. Están 80 y se está. Vamos a esto. Uff. Vamos. Vendan así los podemos hacer más grandes. No me van a alcanzar los caballos para esto. Pueden vender. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Están tocando bastantes buenos precios. Están llegando hasta 1 con 30. Así que. Bastante bueno. Bastante bueno. Vamos a poner moles. Abajo. ¿Por qué? Los Towsers no llegan hasta allá abajo. No lo ven. No saben nada. Así que. Acá hay uno. Acá hay otro. Eso es gas. Acá hay otro. No. 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 Va. Se lo quiero ahora. No. Vayan para allá. Ahora. Así. Puedo aumentarlo ya. No todavía. Mayo. Estamos en mayo. Y esto de acá va a ir para allá. Así que. Algún otro más. Vamos a poner dos Towsers. Y un poco más de moles para no perdernos de nada. ¿Cómo vamos a cerrar dos? Por Dios. Sí. Sí. Ya sé que hay uno ahí. Hay otro. Ahí. ¿Qué? Acá. ¿Yep? ¿Cuál? Ahí está. Vamos. Estás por allá. Muy bien. Muy bien. Vamos bien. Necesitaría uno acá. No sé si hacer todo uno nuevo. Por ahí no parece haber nada. Así que. Podría hacer uno nuevo. Ya le estábamos. No sé yo. Lo mismo. Vamos directamente a Silo. Acá. Uff. Es joda. No había nada. Voy a aumentar esto así. Y acá voy a poner esto. Y vamos a hacer un pequeño. Oh, miren. Un diamante. Y acá hay otro. No, vale. ¿Eso es gas o es... Es gas. Así que menos mal que no hice nada extraño. No sé si alguna vez voy a usar los diamantes para algo. Sinceramente. Ahí están los diamantes. Ahí se ruido. Por ahora vamos bien. F***. Otro más. ¿Qué pasa? Voy a retirar todo para... A ver. No sé si... No sé si... Aumentar las cosas o no. Ok. Ahora necesito aumentarlas. Ya. Este también. Necesito que vaya todo más rápido. Ok. Ahora vamos a ver cómo va. Los precios... Empiezan a subir para allá. Quisiera sacar todo lo que hay en las tierras, pero me parece que no voy a poder del todo. Dale, en serio, por el amor de Dios. Ahí está. Muy bien. Vamos bien, me parece. Me parece que lo voy a poder sacar todo. Por favor, no. Ahí está. Creo que está subiendo ahora esto. Vamos a ir por allá. Creo que puedo sacarlo todo a tiempo. Porque ahora solo queda ese pozo grande de ahí abajo. Queda solo esto. Y ya estamos en... Oh, no, no lo voy a poder sacar todo. Puta madre. Son demasiado grandes los pozos. O sí. No. F***. Siempre pasa lo mismo. Y encima tengo multas. Pero bueno, tenemos 30.000. Y ahora tenemos casi 70.000 otra vez. No voy a seguir ahora. Tipo, ya está. Pero lo próximo son 4%. Así que supongo que vamos a estar invirtiendo como 20.000 o lo que sea. Voy a dejar este capítulo acá para no arruinar la suerte. Porque al parecer nos recuperamos. Desde la última partida. Así que lo voy a dejar acá. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video de Turmoil. Hasta la próxima. Chao.